Agentes de la FBI llevaron a cabo el arresto de Larry Randall Brooke en el norte de Texas involucrado con el asalto al Capitolio, de acuerdo a información proporcionada por los portales de noticias NBC, FW, Dallas News y Newsweek. De acuerdo a los primeros reportes emitidos por funcionarios, Brooke, de 53 años, vivía en un complejo de apartamentos en Main Street, en Grapevine, y se rindió ante los agentes del FBI. Los hechos sucedieron el domingo tras admitir reunirse con el Departamento de Policía de Grapevine. Las autoridades aseguran que fue la exesposa del detenido quien se puso en contacto con el FBI para que se llevara a cabo el arresto.